entonces para ir entendiendo vamos a partir con una pequeña introducción de esto aquí hay varias imágenes con carbohidratos ya formados y vamos a ir de a poco introduciéndonos para entender cómo es que se ciclan las formas que tienen al estar ciclados etcétera, las proyecciones vamos con algunas definiciones primero tenemos lo siguiente acá dice dice que los carbohidratos más simples son aquellos que no pueden hidrolizarse en un carbohidrato más sencillo y se les llama monosacáridos un monosacárido es aquel que no puede hidrolizarse en carbohidratos más sencillos a la vez ejemplo centrémonos acá en la primera imagen que tenemos ahí el monosacárido corresponde a la glucosa que tenemos a la derecha y esta glucosa puede provenir de la hidrólisis llámese la ruptura mediada por agua y medio ácido de un carbohidrato más complejo como es la maltosa que corresponde a dos glucosas conectadas entre sí con el enlace covalente este es un disacárido la maltosa porque está formado por dos monosacáridos de tipo glucosa lo mismo podemos decir aquí abajo de monosacárido glucosa monosacárido fructosa estos dos provienen de la hidrólisis de la sucrosa un disacario o también conocida como sacarosa ok para nosotros es más común el nombre sacarosa o azúcar de mesa esto que está acá es la famosa azúcar de mesa la azúcar comestible común y corriente que tenemos aquí abajo tenemos varios moles de glucosa cada glucosa es un monosacárido ok ok y esta también puede venir a su vez de un polisacárido como por ejemplo el almidón o la celulosa que son largas cadenas de glucosas interconectadas entre sí dependiendo como estén conectadas esa estructura va a ser almidón o bien celulosa ustedes saben que gran parte de los organismos vivos almacenan la glucosa en forma de almidón por ejemplo los mamíferos se almacenan en el hígado en forma de almidón y el almidón es una fuente de energía es glucosa en forma polimérica porque al estar así guardada ocupa menos espacio y es una forma de almacenar energía química la celulosa por otra parte corresponde a un polisacárido de estructura robusta que forma paredes celulares y es difícil de degradar químicamente y sin embargo la composición es la misma son glucosas pero dependiendo como estén conectadas eso le da las particularidades al polisacárido tanto si va a ser un compuesto de almacenamiento de energía o bien un compuesto estructural bueno el resto no es cierto de lo que tenemos acá son los otros conceptos si un compuesto está formado por dos monosacáridos se llama disacáridos y está formado por tres trisacáridos etcétera cuando tenemos de dos a diez en ese caso se habla de oligosacáridos un oligosacárido está formado máximo por diez monosacáridos y los carbohidratos y los carbohidratos que están formados por un número mayor de monosacáridos más de diez se conocen formalmente como polisacáridos un polisacario tiene más de diez moléculas de glucosa por ejemplo el almidón la celulosa son miles de moléculas de glucosa interconectadas entre sí es un polisacárido bien esta es la definición entonces ya estamos viendo que los carbohidratos adoptan una estructura ciclada y hay otra cosa que llama la atención acá que sin todavía entrar en el detalle técnico pero me interesa que ya sean capaces de ver esto aquí hay un carbono quiral hay un carbono particular y ese carbono es muy especial porque si ustedes ven está conectado simultáneamente a dos oxígenos ese carbono es el carbono anumérico es el carbono que está conectado simultáneamente a dos oxígenos y ese carbono puede tener configuración R o S ¿por qué? porque lo H que está acá en esta posición puede estar para la cara de arriba o para la cara de abajo otra cosa es que fíjense que la manera en que está dibujado este carbohidrato es una forma ciclada este PDF ya se los hago llegar hoy día sin falta van a tener el respaldo ahí para que repasen y esta forma ciclada está dibujada de manera plana esa proyección plana que estamos viendo ahí se llama proyección de Hubbard proyección de Hubbard es una proyección plana de un anillo de carbohidratos ¿son los anillos de carbohidratos planos como el benceno? no los carbohidratos tienen estructura de silla ¿se acuerdan los ciclohexanos en forma de silla? bueno aquí todo eso como pueden ver se está aplicando toma en forma de silla pero para no dibujar una silla compleja muchas veces se dibuja de manera plana llamadas proyecciones de jabón muy bien vamos avanzando entonces en las plantas o en cualquier organismo fotosintético como un alga o cualquier otro tipo de organismo que sea capaz de utilizar la luz el proceso de formación de todo carbohidrato implica el uso de dióxido de carbono agua y energía solar para formar el carbohidrato y liberar oxígeno al medio contra más dióxido de carbono se libera la atmósfera mayor es la cantidad de carbohidrato que puede formar el organismo y mayor la cantidad de oxígeno que puede ser liberada así que aquí todo organismo fotosintético cumple un rol súper súper importante en este sentido entonces este es un factor ya medio olvidado en todos los estudios ambientales de repente porque contra más aumente la cantidad de dióxido de carbono las plantas más carbohidratos pueden generar y más oxígeno pueden liberar subsecuentemente a la atmósfera no estoy validando con esto la contaminación o que se libere más dióxido de carbono pero si aquí hay un factor difícil de cuantificar y es como todo sistema fotosintético está implicado en la regulación en el balance y en la disminución del dióxido de carbono que hay en la atmósfera y el carbohidrato propiamente tal es una fuente de energía entonces como la luz solar no se puede almacenar ya ustedes no pueden almacenar dentro de una célula la luz así solita no es cierto de manera electromagnética bueno esta luz se ocupa para formar el carbohidrato que es una molécula que se ocupa como fuente de energía química la energía no se crea ni se destruye solo se transforma y en particular energía química que es utilizada en la formación de ATP formación de ATP bueno donde ocurre este proceso en cualquier organismo fotosintético tenemos acá la representación de un cloroplasto en este tipo de organelos o similar ocurre la fotosíntesis o sea el cloroplasto es el organelo encargado de utilizar la energía solar y el ser humano no ha podido superar esto ok el cloroplasto es mejor que cualquier celda solar que el hombre haya podido inventar hasta el momento es una máquina realmente sorprendente muy ingeniosa en cuanto diseño el cloroplasto toma la energía gracias a que tiene moléculas como la clorofila que están mostradas aquí abajo cuya estructura es de tipo policíclica coordinada a un metal este pigmento clorofílico fíjense que es una sucesión de anillos de cinco interconectados con enlaces dobles es una sucesión a veces que a mí me interesa que los vean ya porque este es un anillo de cinco con un enlace doble un anillo de cinco un enlace doble un anillo de cinco y aquí en vez de un enlace doble un carbonilo que forma parte porque están pegados por la cara o sea esto es un biciclo ok es un biciclo donde hay alternancia de enlaces dobles donde nuevamente se conecta con el último y acá otro enlace y están conectados bueno todo este este grupo ya es un grupo aromático perdón y tenemos que acá en la parte central tienen coordinado un átomo de magnesio el cual tiene una función catalítica no está porque sí entonces el magnesio es el óleo elemento encargado de la reactividad química de todo este sistema orgánico entonces ya esto desde el punto de vista molecular podríamos decir que esta molécula coordinada a magnesio es una pequeña celda solar por así decirlo en cualquier texto de bioquímica van a encontrar todo el proceso fotosintético en más detalle cómo ocurre y cuál es la particularidad de este sistema la particularidad de este sistema a grandes rasgos sin entrar en detalle es que permite el flujo de electrones a través de él es un sistema que permite captar o liberar electrones a través de él por eso les digo que el cloroplasto es una máquina perfectamente diseñada para poder captar la energía mover electrones y generar un compuesto final muy bien y aquí tenemos ahora la parte netamente química de qué es lo que está ocurriendo para qué sirve ese cloroplasto para qué sirve la energía solar para formar el carbohidrato y el carbohidrato nótese cuando es consumido por el organismo el carbohidrato se transforma en dióxido de carbono agua y energía ahora esa energía un porcentaje significativo de esa energía se pierde en forma de calor siempre en toda reacción química de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica química general hay una parte de la energía que no se puede aprovechar esa energía está siendo liberada en forma de calor o sea en forma de entropía bueno pero hay una parte que sí se aprovecha y se puede aprovechar en la biosíntesis de ATP ¿por qué es tan importante biosintetizar ATP? porque el ATP también cuando se hidroliza libera mucha más energía que cuando se libera un carbohidrato ¿ok? que cuando se hidroliza un carbohidrato entonces los carbohidratos sirven para biosintetizar ATP y a su vez el ATP sirve para generar energía y echar a andar la maquinaria celular es la molécula de transferencia energética más importante de las células nótese lo siguiente acá tenemos adenina una base nitrogenada conectada a ribosa y esta ribosa conectada a dos grupos fosfatos a todo este compuesto se le llama ADP o sea adenina difosfato o adenosine difosfato adenosine de adenina difosfato porque tiene dos grupos fósforos conectados entre sí cuando gracias a la presencia de los carbohidratos se conecta un fosfato más acá esta reacción no es espontánea esta reacción necesita energía esta energía proviene de los carbohidratos bueno cuando los carbohidratos están ahí y se comienzan a consumir con esa energía se puede conectar un fosfato más para formar ATP adenosina trifosfato y esta ATP es energía en forma química ok entonces esta ATP ahora por hidrólisis nuevamente de sus respectivos grupos fosfatos uno dos o tres va liberando energía de manera gradual entonces todo un proceso donde pueden ver que la energía se está reciclando y esta es la forma más energética cuando hay tres grupos fosfatos interconectados entre sí bueno ya dentro de esta estructura de ATP aquí al final no te sé que hay varias cosas que llaman la atención en primer lugar lo que está en verde es un carbohidrato se lo vamos a escribir acá ah perdón para que quede con el mismo código voy a utilizar color verde tenemos ahí un carbohidrato a ver y el de arriba si vemos ahora el que está acá arriba es el mismo si ustedes se fijan ya que está acá en el centro y corresponde a la ribosa carbohidrato ribosa monosacario ahora así de manera rápida ustedes dirán y bueno y cómo sabe que es un carbohidrato está polidroxilado tiene un carbono anomérico ya este carbono anomérico que está acá que es el mismo que está abajo ¿no es cierto? es un carbono que está simultáneamente conectado a los dos heteroátomos del sistema nótese está conectado a un oxígeno y está conectado a un nitrógeno ese carbono que siempre está conectado a dos oxígenos o a un oxígeno y nitrógeno en este caso es el carbono anomérico ese es un carbono carbohidrato formalmente es carbohidrato porque además está polidroxilado así que es una ribosa en su forma ciclada se le llama esto particularmente ribosa furanosa ribosa en su forma furanosa que es la forma ciclada de cinco átomos cinco átomos incluyendo el oxígeno por supuesto ya uno dos tres cuatro y cinco esa forma de cinco ciclada se llama furanosa estos enlaces que ustedes tienen ahí se llaman enlaces de anidrido fosfórico ya está en inglés entonces enlaces fósforo oxígeno fósforo se llaman enlaces de anidrido fosfórico y son enlaces de alta energía que al romperse liberan esa energía para los procesos celulares que el organismo necesite desde el punto de vista de la nomenclatura vamos a tener lo siguiente estos que están acá son carbohidratos en su forma abierta monosacáridos abiertos no ciclados el primero se llama aldosa el segundo cetosa en términos genéricos no es el nombre yupa que es un nombre genérico así una aldosa una cetosa una aldotetrosa una cetopentosa ¿de dónde proviene este nombre? se dice una aldosa cuando es un carbohidrato con grupo funcional aldeído ahí lo tienen ya tenemos acá arriba un aldeído o sea lo mínimo acá es que sean capaces de identificar un grupo funcional el segundo es una cetosa voy a maximizarlo ya para que todos puedan ver bien el segundo es una cetosa porque proviene de un carbonilo ¿de un carbonilo de qué tipo? de cetona ¿cómo sabemos que es cetona? porque el carbono carbonílico está conectado a carbono y carbono mientras que en un aldeído tiene un protón ya el tercero es una aldotetrosa cetro significa cuatro como ya podemos ver la terminación osa es típica de los carbohidratos todo carbohidrato termina en osa bueno se llama aldo porque tiene un aldeído ahí arriba y tetrosa porque tiene cuatro átomos de carbono en total si nosotros numeramos esto desde arriba sería carbono uno carbono dos carbono tres y carbono cuatro entonces dais bien eso ya de tetrosa tetro significa cuatro está formado por cuatro carbonos en total y tiene un grupo funcional aldeído es una aldosa pero como tiene cuatro más químicamente hablando aldotetrosa y el último cetopentosa porque tiene cinco carbonos uno dos tres cuatro y cinco y el grupo carbonilo es de tipo cetona ceto cetopentosa penta porque tiene cinco átomos de carbono muy bien ahora vamos a ir profundizando un poquitito en esto en esta clasificación ya que hay elementos básicos de como uno los nombra estos carbohidratos y ahora quisiera yo decir lo siguiente ¿cuál es el carbohidrato más sencillo de todos? ¿ya? aquí aprovechando que tenemos espacio lo vamos a dibujar el carbohidrato más sencillo es el gliceraldehído ¿cuál es el carbohidrato el gliceraldehído tiene la siguiente forma de feature o proyección de feature entonces acá estamos ahora empleando proyecciones de feature ¿ven como todo se va entrelazando? todo lo que hemos visto está llegando a su culminación acá de máxima utilidad en biomoléculas así que nada de lo que se vio fue porque sí el gliceraldehído es una aldo es una aldosa por lo tanto sería una aldosa aldotriosa químicamente hablando una aldotriosa carbono 1 carbono 2 carbono 3 y este gliceraldehído tiene solamente un centro quiral que es el carbono 2 C2 es quiral el gliceraldehído tal como está ahí tiene configuración absoluta de tipo R entonces eso yo lo destaco su configuración absoluta es de tipo R ¿cómo lo sacamos tan rápido? aplicando las reglas de feature que me imagino ustedes recordarán oxígeno prioridad 1 este va a ser prioridad 2 porque es oxígeno unido a carbono nuevamente recuerden la regla que había para interpretar los dobles enlaces y para abajo carbono oxígeno protón prioridad 3 entonces esto es aparentemente de configuración S pero con el protón quedó horizontal es de tipo R así que su configuración absoluta es R y vamos a añadir ahora un nuevo concepto que es el siguiente muy importante en bioquímica nótese que en el último centro quiral el hidroxilo está para la derecha por lo tanto vamos a decir que vamos a decir que posee configuración relativa de ¿qué significa eso? de mayúscula nótese de mayúscula no de minúscula significa que posee el sustituyente de prioridad 1 a la derecha a ver lo voy a escribir en el último carbono quiral posee el sustituyente de mayor prioridad o sea el sustituyente de mayor prioridad según las reglas SIP posee en el último carbono quiral el sustituyente de mayor prioridad a la derecha de la proyección de Fischer y como está a la derecha de la proyección de Fischer se dice que es un carbohidrato de tipo D por lo tanto entonces su configuración relativa es D esa D significa entonces que lo H está a la derecha en la configuración de Fischer nótese dice ahí en el último carbono quiral ya así que eso también es relevante lo voy a subrayar en el último carbono quiral se hace este análisis para donde quedó el sustituyente más importante para la derecha para la izquierda en la proyección de Fischer nótese en la proyección de Fischer correctamente dibujada o sea con el carbono más oxidado arriba y el carbono más reducido abajo o sea la convencional ok en la proyección convencional cuando lo H queda para la derecha se llama D y si lo H quedara para la izquierda se llamaría L que es el que vamos a dibujar aquí al lado por lo tanto nuestro gliceraldehido con el protón hacia la izquierda se llamaría L gliceraldehido porque lo H está dibujado a la izquierda quedó hacia la izquierda y ese L en este caso particular es de configuración absoluta S configuración absoluta S mientras que L es la configuración relativa no confundir las cosas y creo que lo dije en el pasado y lo vuelvo a decir ahora no porque sea R significa que va a ser D no porque sea L significa que va a ser S no no son correlativos son conceptos independientes ya así que por favor no equivocarse con esto en la prueba ese sería el gliceraldehido y es el carbohidrato más sencillo que existe a partir del cual proviene esta nomenclatura de tipo configuración relativa hagamos entonces un análisis de otros carbohidratos para ir entendiendo algunas cosas ya ya lo voy a dibujar a continuación glucosa el carbohidrato más conocido por todo el mundo tiene la siguiente estructura lineal es un aldeído protón que en el carbono 3 tiene un hidróxilo para la izquierda ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 CH2OH y ahí donde no dice nada va a hidrógeno que los voy a dibujar para que quedemos claros esa es entonces la estructura de la glucosa si numeramos desde arriba tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 o sea esto es una aldo exosa aldo porque tiene aldeído exosa porque son 6 carbonos en total esta glucosa tiene varios centros quirales ¿cuántos centros quirales tiene? bueno los podríamos marcar maximizemos la estructura centros quirales son los que tienen cuatro sustituyentes distintos y que sean sp3 esta es una proyección de Fischer no lo olviden se trabaja mucho en carbohidratos con proyecciones de Fischer ahí hay un carbono quiral el 2 el 3 el 4 y el 5 y no hay más ¿por qué? porque el de abajo es un CH2 tiene dos hidrógenos por lo tanto no es quiral entonces vamos a anotarlo acá dentro de nuestra caracterización inicial esta aldo exosa tiene 6 perdón tiene 4 carbonos quirales por lo tanto puede dar origen a 2 elevado a n estereoisómeros posibles estaban esas preguntas de la prueba 2 ya ustedes la vieron de cuánto estereoisómero eran las preguntas fáciles ya donde ustedes tenían que simplemente decir 2 elevado a la cantidad de centros quirales en este caso como hay 4 2 elevado a 4 sería igual a 16 ya o sea tenemos un total de 16 estereoisómeros posibles y algunos de ellos entre sí son en antiómeros otros entre ellos son diasteroisómeros por otra parte me interesa que ahora hagamos el análisis en el último centro quiral el que está aquí abajo en el último centro quiral como la proyección de Fischer está dibujada de manera convencional llámese el carbono más oxidado arriba y el más reducido abajo en el último carbono quiral el OH quedó para la derecha ¿no es cierto? según sentido de lectura por lo tanto corresponde a una D glucosa lo vamos a escribir acá es la D glucosa configuración relativa D el sustituyente de prioridad 1 está a la derecha ¿y cuál es la configuración absoluta de este centro quiral? bueno si nosotros asignamos prioridad 1 a este la prioridad 2 viene para la cadena oxígeno y por lo tanto se ve como si fuera S pero como el protón está horizontal en realidad su configuración absoluta de tipo R pero insisto no tiene relación con que sea D se van a encontrar con situaciones y vamos a ver situaciones así donde puede ser D pero la configuración absoluta S así que no tiene nada que ver son cosas que se determinan de forma independiente disculpen que sea majadero con esto ya porque estos son errores de prueba bien esta glucosa tal como hasta acá puede existir en forma ciclada esta sería la forma abierta la proyección de Fischer abierta pero también puede existir en forma ciclada y a la forma ciclada se le llama proyección de Howard cuando se cicla de carbohidrato adopta la siguiente forma vamos a trazar nuestra proyección de Howard en la proyección de Howard algunas veces se oscurece los enlaces que vienen acá hacia adelante no siempre pero cuando lo hacen es para darle una perspectiva más fácil de entender de que esto viene hacia adelante del plano ok es plana la glucosa cuando se cicla no tiene forma de silla ok esta es solamente una proyección que simplifica la visualización y bueno los distintos sustituyentes se van dibujando en cada uno de los carbonos ya ya les voy a enseñar cómo se llega a esto y acá podemos tener el OH para arriba o el OH abajo va a depender existen esas dos posibilidades podemos tener el OH arriba o el OH abajo por eso lo puse entre paréntesis y ya voy a explicar esto ok por qué sucede esto qué es lo que ocurre ahí ese carbono corresponde al carbono uno es el carbono anomédico y alguien se preguntará bueno y da lo mismo como usted dibuja los OH para arriba para abajo no da lo mismo claramente no ya es un compuesto un compuesto completamente distinto si yo roto uno de estos OH así que mucho cuidado y donde no dice nada ahí se supone que va hidrógeno ya donde no dice nada en esas posiciones tiene que ir dibujado un hidrógeno que a veces se omite para simplificar la estructura ya es muy común que los textos de bioquímica a veces lo omiten pero ojo no es un grupo metil si está omitido en una proyección de Haber cuando está omitido es un protón ya así que para que tengamos cuidado por eso que por lo general se tienen que dibujar otra forma también mediante la cual se puede representar este asunto sería con una forma donde uno omite intencionalmente los protones sin dibujar nada que haría de esta manera ya bueno el OH aquí puede estar para arriba o para abajo en el carbono 1 voy a abreviarlo así OH en alguna parte pero aquí no aquí este va para abajo este otro va para arriba para abajo y para arriba también es una muy buena forma porque omitimos los protones y de esa manera simplemente nos fijamos en lo más importante que son los grupos funcionales esa sería entonces la estructura de Haber cualquiera de esas dos y por otra parte ya para ir finalizando esta parte conceptual tenemos que decir que no es plana sino que tiene en realidad forma de silla así que lo lamento mucho pero vamos a tener que recordar un poco cómo era este asunto de la silla ok en uno de los extremos a ver no me quedó muy bien en uno de los extremos va a estar el oxígeno voy a dibujarlo primero ahí tendríamos una forma de silla y vamos a tener que si uno H aquí puede estar para abajo va a preferir la posición para abajo ecuatorial este otro para arriba ecuatorial para abajo ecuatorial y después acá no es cierto tenemos el CH2 o H y aquí no es cierto vamos a tener que puede estar o para abajo o para arriba dependiendo no es cierto de cuál anómero estemos hablando ya y esa sería entonces la forma más parecida a la realidad es una forma de silla del carbohidrato no siempre va a estar dibujado así porque es una proyección un poco más compleja pero que ustedes también ya saben trazar por cuanto ya saben silla vimos ciclohexano y conformaciones de silla ok volviendo entonces a nuestro apunte tenemos que algunas formas se pueden ciclar no todas los carbohidratos pequeños de 3 y 4 carbonos por lo general no se ciclan aunque pueden hacerlo por otra parte tenemos que destacar que se pueden ciclar tanto la forma aldeído como la forma acetona ojo con eso ambos pueden ciclarse y vamos a decir en resumen que las dos formas de ciclación posibles son formando un anillo de 5 o un anillo de 6 cuando forma del anillo de 5 se llama forma furanosa y cuando forma del anillo de 6 se llama forma piranosa ahora esto proviene de algunos compuestos químicos por ejemplo el que voy a dibujar acá ese se llama furano este compuesto aromático cíclico se llama furano de ahí viene forma furanosa porque se parece no tiene los dobles enlaces y en el caso de la piranosa a ver disculpen ahí se me borró se me borraron los enlaces en el caso de la piranosa ese compuesto proviene o se parece mejor dicho al pirano que es el pirano el siguiente anillo pirano tiene dos dobles enlaces piranosa no tiene dos dobles enlaces furanosa no los tiene el furano sí de ahí viene el nombre forma furanosa forma piranosa muy bien en la primera parte de esta diapositiva tenemos arriba el gliceraldehído que ya estudiamos una aldotriosa con el carbono quiral el carbono quiral tal como está dibujado ahí sería de configuración R prioridad uno prioridad dos prioridad tres entonces aparentemente es S pero como el protón quedó horizontal en realidad es R por otra parte como el OH está a la derecha en la proyección de Fischer este es un D gliceraldehído ahora ustedes dirán ¿por qué darse esta molestia ya de estar hablando de D de L ¿por qué no quedarnos nomás con la configuración absoluta R y S? es que hay una particularidad y es que en los organismos vivos prácticamente la totalidad de los carbohidratos que se utilizan en el metabolismo celular son únicas y exclusivamente de tipo D y repito ya porque esto no lo voy a escribir prácticamente la totalidad de los organismos los carbohidratos que se emplean son de tipo D o sea todos los carbohidratos biológicamente importantes son carbohidratos que tienen el hidroxilo para la derecha ¿cuál hidroxilo? el último hidroxilo quiral y es muy interesante eso se llama una asimetría en la naturaleza en la naturaleza se da esta particularidad en que solamente los organismos emplean los carbohidratos de tipo D o sea aquellos que tienen el último hidroxilo quiral para la derecha y los carbohidratos que tienen el hidroxilo para la izquierda no son empleados no es lo común todos los carbohidratos biológicamente útiles son de tipo D ¿por qué es eso así? es un misterio es una asimetría ya que hay en la naturaleza que todos los carbohidratos útiles son de tipo D sí podríamos dar alguna especulación y alguna idea al respecto ya pero desde el punto de vista químico podemos decir de que los organismos vivos son estereoespecíficos los carbohidratos D van a ser útiles para el metabolismo los carbohidratos L no van a ser útiles para el metabolismo celular segundo carbohidrato de la imagen es un carbohidrato también sencillo parecido al gliceraldehido pero no tiene centros quirales o sea este que está acá es un carbohidrato aquiral y por lo tanto como es aquiral no es ni R ni S y tampoco no clasifica ni como L ni como D ok no es R ni S ni tampoco no es D ni L porque es aquiral entonces no va a tener hidroxilo para la derecha o para la izquierda porque no hay carbono quiral y desde el punto de vista químico es una cetona tenemos ahí en el centro el CO con tres carbonos y por lo tanto es una cetotriosa uno, dos y tres y no hay más que decir porque sea quiral el gliceraldehído como proviene de una proyección de Fischer podemos representarlo también de esta manera acá a la derecha donde el OH sale proyectado para adelante del plano y el protón también dejamos en el plano o bien lo de arriba o bien lo de abajo aquí se dejó lo de abajo en el plano en la línea CH2OH y el carbonilo hacia atrás entonces aquí estamos viendo prioridad uno prioridad dos prioridad tres si ustedes se colocan desde acá para poder verlo ustedes dirían eso es de configuración absoluta R porque vemos que el orden es horario y la imagen especular de ese compuesto si colocamos acá un espejo corresponde al gliceraldehído S y aquí hay otra cosa más que a lo mejor ya lo dejaron en el olvido y es que nótese aquí hay un más y aquí hay un menos ¿qué significa eso? de nuevo ahí hay otro concepto que no tiene relación ni con R ni con S tampoco tiene relación con T o con L es un más y el otro es un menos también se puede abreviar como D minúscula cuidado D minúscula y L minúscula pero hoy en día ya no se prefiere ¿por qué creen ustedes que no se prefiere? porque llama a la confusión llama a la confusión porque uno se puede enredar con la D y L mayúscula entonces por eso que en los textos más modernos ya no se está ocupando esa nomenclatura si ustedes van a un libro de química orgánica más viejo si van a ver todavía D y L minúsculas yo tampoco lo recomiendo porque realmente se presta para la confusión es mejor ocupar un más y un menos y eso significa que es dextrógiro y que el otro es levógiro ¿qué significa eso? que el dextrógiro es el que desvía la luz polarizada a la derecha y yo les expliqué y no puedo estar volviendo atrás a cada rato así que busquen ahí en sus apuntes que los compuestos quirales pueden desviar la luz polarizada que incide sobre ellos hacia la derecha o hacia la izquierda y esa es una propiedad física de los compuestos quirales aquellos que desvían la luz polarizada para la derecha se llaman dextrógiros mientras que los que la desvían a la izquierda se llaman levógiros desvían la luz polarizada hacia el otro lado entonces ahí tenemos de nuevo ya otro concepto más distinto vamos a decir que el compuesto de la izquierda el primero acá corresponde al R gliceraldehido lo voy a abrir así corresponde al mismo tiempo al D mayúscula gliceraldehido y al mismo tiempo y corresponde al mismo tiempo al más gliceraldehido tres formas de nombrar la misma molécula R gliceraldehido D gliceraldehido o más gliceraldehido son correlativos entre sí no en ninguna manera son cosas independientes una de la otra no porque sea D significa que va a ser más ya así que son cosas independientes no confundir y por otra parte no es cierto para que cerremos la idea rapidito acá este de la derecha corresponde a el S gliceraldehido o L mayúscula gliceraldehido o menos gliceraldehido son tres propiedades independientes configuración absoluta configuración relativa y levógiro o dextrógiro según sea el caso perfecto veamos el de abajo ahora un poquito más complicado vemos dos la D aldopentosa nombre genérico porque tiene cinco una D aldopentosa donde aquí de manera explícita se está mostrando ahora el último centro gliceral el último centro gliceral tiene el OH para la derecha por eso que es D y alguien dirá bueno profesor y los otros OH no los otros OH no se consideran para este análisis así que mucho cuidado ya y por otra parte alguien puede decir profesor y el último OH tampoco se considera porque es aquiral se considera el último OH quiral no el último OH propiamente tal que sería el del carbono 5 ya así que este como está para la derecha es D mientras que el otro como está para la izquierda es L y alguien podría decir ¿y qué pasa si es que según las reglas de Fischer esto cambia? a ver ¿a qué me refiero? según las reglas de Fischer nosotros habíamos dicho que podíamos hacer rotaciones permitidas por ejemplo yo puedo dejar fija toda esta parte de acá arriba y quedaría como CHO que dicho sea de paso CHO es una abreviatura del aldeído ¿ya? CHO después sigue Fischer carbono quiral con el OH para la derecha carbono quiral con el OH para la derecha y aquí vamos a aplicar una regla de Fischer que dice que uno puede rotar sin problema cuando algo se deja fijo entonces esto lo vamos a dejar fijo y aquí abajo vamos a rotar ¿para qué lado? voy a rotar para sentido antihorario ¿ya? entonces miren voy a marcar con una flecha en color rojo lo que voy a hacer el protón lo voy a mover para abajo el CH2 lo voy a mover para arriba y el OH lo voy a mover hacia la izquierda ¿se fijan? entonces estoy haciendo una rotación antihoraria ¿es eso permitido? sí según las reglas de Fischer que espero que no las hayan tirado tirado al olvido eso es permitido podemos hacer una rotación para el lado que se nos dé la gana siempre y cuando dejemos otro extremo fijo bien si hacemos eso ahora voy a marcar en color rojo nos va a quedar el OH a la izquierda nos va a quedar el protón abajo y el CH2OH a la derecha ok pero es la misma molécula ok son iguales o sea ¿a qué me refiero? son la misma molécula no ha cambiado la quiralidad del sistema de hecho ya si ahora nosotros calculamos la quiralidad tendríamos ahí que el OH es prioridad 1 el carbono de la cadena es prioridad 2 y el CH2OH es prioridad 3 por lo tanto según sentido de giro eso se está viendo de tipo R y como el protón quedó vertical se respeta ese giro o sea efectivamente es de tipo R ¿no es cierto? es de tipo R es giral no ha cambiado entonces hemos respetado eso porque inicialmente también era de configuración R acá a la derecha ok si usted aplica las reglas SIP esto se ve aparentemente como si fuera S pero como el protón está horizontal en realidad es R como verlo desde detrás del plano el sentido del giro bien y aquí la pregunta entonces alguien me va a decir a ver pero en ese caso el carbohidrato es de tipo L mayúscula pues aquí alguien le puede entrar la duda y alguien puede decir entonces esto es L ¿por qué quedó hacia la izquierda? no mucho cuidado para determinar si es L o D el CH2OH tiene que estar para abajo o sea para determinar si algo es L o D se tiene que cumplir que el carbono más oxidado quede dibujado para arriba en este caso el carbono más oxidado es el carbono del aldeído y se tiene que cumplir que el carbono más reducido llámese el CH2OH quede abajo y aquí no está abajo está a la derecha entonces si en la prueba tienen que enfrentar un problema así donde yo les pida determine de estos carbohidratos cuáles son L y cuáles son D ustedes lo primero que van a hacer es fijarse si el feature está dibujado de la manera convencional si yo les entrego un feature que no está dibujado de forma convencional no pueden decir al tiro que esto es L tienen que detenerse un segundo y decir voy a tener que rotar para que el CH2OH quede abajo y si ustedes rotan para que el CH2OH quede abajo el OH va a pasar a la derecha y por lo tanto es un D carbohidrato no es un L carbohidrato por ningún motivo ya así que mucho cuidado esos DL y D no es que solamente que para donde yo lo vi dibujado le asigno L o D no tienen que ver si es que Fischer está dibujado de la manera convencional bien entonces como pasamos a la forma ciclada ya y hacia allá vamos no sé si vamos a alcanzar hoy día porque tenemos que ver el mecanismo también de esta ciclación pero vamos acercándonos gradualmente ya mi intención es que puedan visualizar este asunto y lo puedan hacer manualmente acá tenemos una estructura de Fischer con el aldeído arriba y por lo tanto esto sería una si es que lo vemos como en la posición 3 el OH está para la izquierda este corresponde a la glucosa entonces fíjense la glucosa es el más fácil carbono 1 carbono 2 3 4 5 6 la aldoexosa que tiene el hidroxilo 3 para la izquierda esa es la glucosa ya así se lo pueden aprender rápidamente bueno este tal como está dibujado está dibujado de manera convencional ¿por qué? porque el CH2OH quedó abajo y el carbono oxidado quedó arriba ahora no siempre el carbono oxidado va a ser un aldeído muchas veces es una acetona bueno ahí queda en el carbono 2 por lo general porque las cetonas no son terminales la acetona queda arriba lo más arriba que puede en este caso como es un aldeído si es terminal bueno aquí está correctamente dibujado carbono oxidado arriba carbono reducido abajo por lo tanto esto es un D carbohidrato es la D glucosa según Fischer todo lo que está horizontal sale para adelante del plano o sea cada uno de estos es un carbono quiral y los sustituyentes horizontales son los que salen para adelante estos bracitos se están proyectando para adelante del plano y por lo tanto podemos dibujarlo con estereoquímica como la estructura de acá central el aldeído para atrás el CH2OH para atrás todo lo horizontal está para adelante del plano por eso que se dibuja con cuñas ennegrecidas ya esta proyección de cuñas significa que está hacia adelante y se puede ciclar ya les voy a explicar cómo y al ciclarse el carbono uno que corresponde al carbono del aldeído puede tener el hidroxilo para arriba o para abajo ya perdón ahí quise decir uno ahí puede tener el hidroxilo para arriba o para abajo entonces ahí de nuevo alguien va a decir ¿y cuál es el que se forma? se pueden formar ambos con el hidroxilo hacia arriba o con el hidroxilo hacia abajo se pueden formar ambos ¿por qué? porque cuando un carbono carbonílico es atacado y lo acabamos de ver en el primer módulo tiene una cara re y una cara tiene dos caras superior e inferior y puede ser atacado por la cara de arriba o por la cara de abajo indistintamente y por eso que los carbohidratos pueden tener estas dos formas con el hidroxilo de la posición uno para abajo y con el hidroxilo de la posición uno para arriba aquí en la fórmula de Haber se aprecia claramente ahora para no estar hablando de que el hidroxilo está para arriba y para abajo como eso es medio relativo existe una nomenclatura particular con letras griegas alfa y beta que es lo que vamos a explicar en la que está aquí abajo en la lámina de aquí abajo están los mismos carbohidratos que fueron dibujados arriba o sea a ver si me permiten aquí voy a trazar una línea ese jabón corresponde al primero que estoy marcando ahí es el mismo es la misma proyección y el segundo correlativamente corresponde a ese otro que estamos dibujando ahí son lo mismo solamente que o plano o 3D y ahora observen lo siguiente al primero se le llama alfa gluco piranosa y antes que se asusten con el nombre de esto gluco proviene de glucosa así de simple y piranosa proviene de la forma ciclada de 6 átomos si fuera una forma ciclada de 5 se llamaría furanosa entonces piranosa aquí lo único que nos está diciendo es que está ciclado con 6 átomos en total ya pero ahora viene la parte interesante dice D vamos a ver vamos por orden el más significa que es dextrorotatorio entonces ese más es dextrorotatorio ya entonces ustedes dirán ¿y cómo sabemos nosotros profesor si esto es dextro o levo? no lo pueden saber eso es experimental yo nunca les voy a pedir que determinen si es que es más o menos eso es experimental es un dato que se tiene que dar porque se mide en el laboratorio con un equipo que se llama polarímetro por lo tanto no es algo que van a poder determinar en la prueba es una más glucopiranosa eso se determina experimentalmente ¿ya? ¿ya qué más? dice D ¿de dónde proviene eso de D? configuración relativa pregunta ¿esa configuración relativa la pueden determinar la pueden determinar en la forma ciclada? no la forma ciclada es muy enredado esa configuración relativa tienen que determinarla de la forma de feature o sea si yo les doy en la prueba un carbohidrato ciclado aquí les estoy adelantando lo que van a enfrentar y les digo determine si es D o L ¿qué tienen que hacer ustedes? tienen que abrir el carbohidrato dibujar la proyección de feature correctamente para determinar si es D o L les recomiendo que no lo traten de hacer ahí en el en el anillo porque se van a enredar tienen que abrir la estructura o sea hay que hacer el análisis retrosintético o retrospectivo como le quieran llamar tienen que hacer ese esfuerzo de pensar hacia atrás de abrir el anillo yo les voy a enseñar cómo ciclarlo y cómo devolverse así que van a poder hacerlo la proyección de feature entonces devolvámonos para arriba acá está recuerden que estas tres son idénticas la abierta las tres abiertas son iguales eran la misma representación y vean acá cómo ya habíamos dicho que era D glucosa el hidroxilo está para la derecha D glucosa es la misma proyección D glucosa por eso que aquí antes ponen un D porque la forma abierta tiene el hidroxilo quiral del último carbono quiral para la derecha ya tiene el hidroxilo del último carbono quiral para la derecha ya y finalmente dice ahí que es alfa y es y esto es lo único en que se diferencia con el de al lado a ver marquémoslo este es alfa y el de al lado beta y todos los demás son iguales es la misma molécula alfa el hidroxilo ahí está dibujado para abajo y beta está dibujado para arriba lo voy a marcar pero en realidad esto no es que está para abajo o para arriba porque eso de nuevo es relativo si algo está para abajo o algo está para arriba no es cierto eso es relativo yo pudo haber dibujado volteado el carbohidrato se dice que es alfa ya cuando el hidroxilo y el sustituyente del último carbono quiral están en caras opuestas no lo estoy describiendo pero ustedes van a tener ahí el registro grabado repito se dice que es alfa cuando el hidroxilo anomérico y el último sustituyente del último carbono quiral están en caras opuestas ¿qué me refiero con esto? ¿cuál es el último sustituyente del último carbono quiral? vean si numeramos esto como carbono 1 ese sería nuestro carbono anomérico tendríamos carbono 2 3 4 5 el sustituyente del carbono 5 porque no hay más carbonos quirales es un CH2OH lo mismo en la molécula de la derecha 1 2 3 4 5 y se acabó el último carbono quiral es el carbono 5 entonces yo tengo que comparar el carbono 1 que es el anomérico con el 5 que es el último quiral el carbono 1 que es el anomérico con el carbono 5 que es el último carbono quiral en el primer caso el OH y el CH2OH quedaron en caras opuestas ¿cómo sabemos eso? porque este es axial hacia abajo mientras que el CH2OH del carbono 5 está claramente ecuatorial para arriba ¿cómo sabemos eso? aquí estoy apelando nada más que un poco a la visualización química que ustedes deberían tener ya de este tipo de estructuras quedaron por lo tanto en una disposición transoide llamémosle así a secas una disposición trans esa disposición trans con el OH en la cara de abajo y el otro en la cara de arriba se abrevia como alfa entonces alfa significa eso el OH numérico con el sustituyente del último carbono quiral están en caras opuestas están trans eso es alfa mientras que en el de la derecha están cis para la misma cara este está ecuatorial hacia arriba igual que el otro ecuatorial hacia arriba están hacia la misma cara por lo tanto son beta entonces alfa va a significar una disposición de tipo trans mientras que vita va a significar una disposición de tipo cis de ahí proviene así que nada de ver así a la rápida en la prueba si lo H quedó para abajo quedó para arriba y yo digo ah quedó para abajo alfa para arriba cis no un segundo tienen que comparar con el sustituyente del último carbono quiral porque yo les puedo dibujar el carbohidrato al revés lo puedo dibujar ligeramente rotado y ahí se van a confundir y van a marcar mal así que cuidado tienen que comparar esos dos cara opuesta alfa misma cara cis y vamos hacia allá porque vamos a ir haciendo ejercicios de este asunto entonces por ejemplo acá cuando uno no quiere especificar si está alfa o beta uno dibuja esta línea curva que es como un enlace así doblado y ese corresponde a no definido puede ser alfa o puede ser beta y esta forma la podemos trazar tanto en la forma de Havort como en la forma de silla entonces partamos acá con el de Havort y dibujémoslo definido hacia alguna parte perdón ¿alguien tenía alguna consulta? ya ok bueno cualquier duda que tengan ya online la pueden hacer sin ningún temor ok no sé quién con la duda ya vamos a definirlo y lo vamos a definir de la siguiente forma ahí lo he definido todo lo demás no cambia no podemos alterar arbitrariamente el resto de los sustituyentes entonces ahí yo he definido una posibilidad ¿qué sería? el OH anomérico es el OH que está ahí para arriba en naranja ahora ¿cómo sabemos que es el anomérico? porque yo les puedo dibujar el carbohidrato rotado bueno como dato el carbono anomérico es el que está conectado a los dos heteroátomos en este caso a dos oxígenos el carbono uno está conectado a oxígeno y oxígeno bueno ¿qué es lo que es alfa o beta? ¿con qué hay que compararlo? con el último carbono quiral dos tres cuatro cinco el último carbono quiral tiene su sustituyente CH2OH para arriba por lo tanto esto quedó cis y si quedó cis eso era beta ¿cierto? así que esa sería la forma beta hagamos otra derivatización ya a modo de ejercicio no necesariamente relacionado con este mismo miren ¿qué pasa si yo les diera la prueba este? y se les preguntara si es alfa o beta mucho cuidado esta cosa está dibujada de una manera particular usted dice el OH está para arriba ¿ya? el OH está hacia arriba y recién vimos que este OH estaba para arriba y era beta pero no por eso el de abajo también va a ser beta tienen que compararlo con el último centro quiral el último centro quiral tiene la cadena su sustituyente para abajo por lo tanto quedaron en una disposición de tipo trans o sea es un alfa carbohidrato ¿lo ven? así que no pueden llegar y asignar directamente alfa o beta con puro BR lo H de la posición uno tienen que hacer este ejercicio de comparar con el sustituyente de la posición 5 así que este era un alfa carbohidrato es más este carbohidrato ahora si ustedes se devuelven a la forma abierta se van a encontrar con que es un carbohidrato distinto es un carbohidrato de tipo L L mayúscula y recuerden ya el carbohidrato puede ser entregado en forma de Havort o en forma de silla y aquí vamos a maximizar porque estas dos estructuras son iguales observen lo siguiente si uno compara tendríamos que carbono 1 2 3 4 5 la misma numeración tienen que aplicarla aquí al lado para poder trazar la silla carbono 1 el anumérico y de ahí para donde seguimos hacia el carbono no hacia el oxígeno carbono 2 3 4 y 5 ahora vean que se respeta lo siguiente el OH de la posición 2 está hacia abajo por lo tanto tiene que quedar para abajo en la silla o sea obligatoriamente tiene que quedar en disposición ecuatorial entonces ese que está ahí está hacia abajo el de la posición 3 acá quedó para arriba por lo tanto tenemos que respetar eso al lado ahí está el 3 está hacia arriba por lo tanto tiene que quedar acá en la disposición hacia arriba ecuatorial y sigamos ya tenemos que este otro está para abajo el de la posición 4 por lo tanto el otro también si es la misma molécula tiene que quedar para abajo y en este caso quedó para abajo ecuatorial también y finalmente este quedó hacia arriba el CH2OH por lo tanto tenemos que dibujarlo hacia arriba en la silla y eso implica dibujarlo ecuatorial acá en esta forma en que está quedó ecuatorial quedó hacia arriba precisamente llama la atención en este carbohidrato todos los sustituyentes excepto la posición 1 que no sabemos quedaron en disposición ecuatorial ¿es esa la conformación más estable? clic en la memoria N ¿no cierto? ustedes recuerdan y si como dice el compañero efectivamente es la conformación más estable recordarán ustedes de proyecciones de silla que los sustituyentes voluminosos en ecuatorial hacen que el compuesto sea más estable que se quedan en axial entonces ¿tiene este carbohidrato otro conforme lo posible? por supuesto aquel que deja todo en ecuatorial pero ese no es el más estable o sea esta situación voy a tirar acá una flecha de equilibrio esto está fuertemente desplazado este equilibrio hacia la forma poliecuatorial bueno si nosotros lo quebramos ahora nuestro carbohidrato quedaría de esta manera si le hacemos el flip ok que le hacíamos ¿no cierto? a los ciclohexanos esto es igual que un ciclohexano pero uno de los vértices de oxígeno es la única diferencia bueno al hacer eso ya hay ustedes yo lo que sugiero siempre es que primero dibujen los enlaces para que no se enreden y luego dibujen ¿no cierto? los ecuatoriales partimos con los axiales luego los ecuatoriales el oxígeno no tiene nada por cierto y en la posición 1 bueno ahí no hemos definido así que voy a dibujar el OH así nomás o más fácil voy a dibujar el OH así porque no está definido ¿no cierto? no lo hemos definido acá pero en la posición 2 el OH va para abajo por lo tanto en la posición 2 tenemos que dibujar el OH axial hacia abajo en la posición 3 numeremos esto ya carbono 1 2 3 4 5 en la posición 3 el OH está para arriba ¿dónde va a quedar? axial observen ¿no cierto? aquí está mirando para arriba ecuatorial acá para que siga quedando para arriba porque eso es lo que hay que respetar recuerden hay que respetar la cara donde queda para arriba para abajo lo de axial y ecuatorial se determina después por defecto entonces queda para arriba axial y en la posición 4 está para abajo por lo tanto obligado a colocarlo en axial en la posición 5 está para arriba obligado a dejarlo en axial y se acabó por lo tanto este sería un conformero inestable porque dejó todos los sustituyentes distintos a hidrógenos en axial el de la derecha es el conformero estable por eso que el equilibrio está fuertemente desplazado hacia la formación del conformero poliecuatorial no el poliaxial y finalmente para culminar este módulo segundo ¿cómo ciclamos entonces? ya la gran pregunta para la ciclación hay que seguir una serie de reglas tanto para ciclar como para romper porque este es un proceso reversible uno puede ciclar como puede abrir el ciclo pero ya les dije biológicamente en la célula los carbohidratos están mayoritariamente en la forma ciclada porque es la forma más estable aquí tenemos una glucosa que va a ser ciclada como podemos ver y para ello ya la están dibujando de una manera particulante la están dibujando de manera acostada por así decirlo a ver aquí hay una explicación que dice que hay que acostar la molécula pero yo voy a añadir una serie de pasos ya un poco más simple que esto que está acá y para eso vamos a insertar una página ya y la sugerencia es la siguiente miren partan dibujando una glucosa que tiene esta estructura que tiene esta estructura el OH del carbono 3 para la izquierda 1 2 3 4 5 6 CH2OH yo les voy a enseñar una regla muy sencilla para ciclar el mecanismo de ahí lo vemos porque es igual a la adición de alcoholes a carbonos carbonílicos así que el mecanismo no va a ser algo raro o desconocido la ciclación las etapas sí ya primera etapa de este proceso primera etapa de este proceso yo sugiero que el OH de ciclación quede vertical entonces OH de ciclación en vertical y como lo que queremos es dar la forma piranosa tenemos que contar hasta 6 vamos a tratar de hacer la forma piranosa ¿cuál es esa la forma que cicla generando un anillo de 6? bien la técnica es la siguiente enumeren del 1 al 6 siendo el carbono 1 el carbono carbonílico entonces tenemos aquí nuestro compuesto y sería carbono 1 carbono 2 carbono 3 carbono 4 carbono 5 y el átomo 6 sería el oxígeno que cicla entonces aquí ustedes se tienen que hacer la pregunta ¿dónde hay oxígeno? ¿para abajo o para la derecha? para la derecha entonces acá un 6 entre comillas ya porque resulta que no es un carbono es un oxígeno y ahí hemos logrado numerar correctamente los átomos implicados en el proceso de ciclación ¿cuáles son los átomos implicados? el carbono 1 y el oxígeno 6 o sea el electrófilo y el nucleófilo aquí hay 6 átomos que van a dar forma a la piranosa ya entonces como el OH de ciclación tiene que estar en vertical lo primero entonces sería numerar ya si quieren ahí como primera regla numerar ok entonces primero numerar lo segundo sería rotar el OH de tal manera que quede en vertical lo que ya había escrito acá toda la parte de arriba la vamos a dejar fija vamos a aplicar entonces nuestra famosa regla de feature que dice que yo puedo dejar todo eso fijo y puedo rotarlo de abajo y como quiero que el OH quede vertical ¿en qué sentido me conviene rotar? ¿horario o antihorario? bueno como el OH tiene que estar vertical horario ¿no cierto? tendríamos que rotar para que el OH quede hacia abajo entonces el ejercicio es este esa es la rotación horaria y así hacemos eso el OH nos va a quedar para abajo ya entonces volvemos a dibujar nuestro carbohidrato y tenemos carbono 1 2 3 4 5 y aquí nótese el OH quedó para abajo el CH2 OH quedó a la izquierda y el protón a la derecha ya entonces eso tienen que verlo clarito ahí o sea si no son capaces de hacer esta rotación correctamente no van a llegar a la correcta forma piranosa el protón quedó a la derecha ahí está el OH del último carbono quiral quedó para abajo y el CH2OH pasó hacia la izquierda entonces ahí lo único que me faltaría es colocarle un 6 al oxígeno eso no ha cambiado es el sexto átomo que va a ciclar ¿ya? bien una vez que hemos conseguido eso o sea cuando ya logramos dejar el OH hacia abajo ahora lo que tenemos que hacer es rotar la molécula a la derecha siempre a la derecha entonces vamos a anotar acá una flecha y vamos a mostrarlo así ¿ya? rotar toda la molécula a la derecha si rotamos toda la molécula a la derecha la molécula va a quedar acostada por así decirlo hacia la derecha y vamos a tener que queda así esto más que complejidad es que sean ordenados nomás en ir dibujando esto y por favor aquí observen lo siguiente ya dibujé la cadena completa con el carbonilo en la posición 1 quedaría acá a la derecha porque estamos rotando a la derecha ¿no es cierto? y luego tenemos que dibujar las intersecciones que son 1, 2, 3 y 4 entonces 1, 2, 3 y 4 y dibujar correctamente los hidróxilos entonces carbono 1 carbono 2 carbono 3 carbono 4 carbono 5 y este era el oxígeno que llamábamos 6 en el carbono 2 el OH ¿dónde va a quedar? ¿abajo o arriba? si lo que hicimos fue voltear la molécula para la derecha no se pueden equivocar no es arbitrario ¿ya? no es arbitrario si estamos girando la molécula a la derecha el OH de la posición 2 queda para abajo ya espero que todos lo hayan visto ahí estamos volteando ese OH está hacia abajo ¿qué más? estamos volteando de tal manera que este OH3 ahora quedó para arriba posición 4 para abajo y posición 5 para arriba está quedando el CH2 OH ya y todo el resto que no está dibujado son protones todo esto es una regla mnemotécnica luego lo que hay que hacer es arquear la estructura hacia la forma piranosa arquear a pirano o a piranosa ¿cómo es eso? arquear a piranosa me refiero a esto ustedes van a doblar la cadena de tal manera que el OH queda arriba a la derecha ok entonces voy a anotar acá arriba a la derecha no es arbitrario si lo hacen a la derecha estamos bien es lo correcto vean como quedó arqueado esto y ahora vamos a contar la cantidad de carbonos ya y el oxígeno porque tenemos que arquearlo pero sin alterar la cantidad de átomos y con esto estoy terminando ya este es el aldeído carbono 1 carbono 2 carbono 3 carbono aquí me comí me comí un átomo ya ¿no ven? entonces mucho cuidado me había comido un átomo de carbono ahí sí ahora va a dar ya carbono 1 carbono 2 carbono 3 carbono 4 carbono 5 y el oxígeno 6 ahí sí que está correcto después de arquear la estructura y tenemos que en la posición 2 había uno H para abajo en la posición 3 había uno H para arriba en la posición 4 había uno H para abajo y en la posición 5 había un CH2 o H para arriba entonces ahora finalmente viene la conexión ¿conexión de qué? la conexión del oxígeno del OH con el carbono carbonílico y esa conexión puede dar origen al producto alfa o al producto beta según sea el que se les vaya a pedir a ustedes en la prueba si no se dice nada significa que se forman ambos se forma el alfa y el beta entonces ahora lo que ustedes hacen es conectar y esa conexión miren yo la voy a dibujar en color rojo ahí puede generar el OH a todo esto ¿de dónde proviene ese OH? del carbonilo recuerden los carbonilos se transforman en OH en estas ciclaciones ese OH puede quedar alfa o beta según sea el caso y el resto de los sustituyentes le respetamos la distribución inicial un OH para abajo un OH para arriba este otro hacia abajo y finalmente el CH2 o H para arriba y ahí hemos terminado con nuestra gluco piranosa si lo H yo lo hubiese dibujado para abajo sería la alfa gluco piranosa si lo hubiese dibujado para arriba sería la beta gluco piranosa respecto al sustituyente del carbono giral 5 bien fue un placer esta es la última diapositiva de esta clase y nada y